Vamos a revisar la primera diapositiva de todos los días, la curva epidémica, que tiene dos curvas, valga la redundancia, una de los casos estimados, que es el azul claro y el azul más oscuro, que es la de las personas que se han recuperado. Es importante aquí observar la diferencia que hay entre la semana 16 y 15 del presente año, en donde aún mantenemos una disminución del 9%. Esto es importante, probablemente todos debemos de recordar que esta disminución al inicio de la semana epidemiológica, el domingo pasado, era mayor la reducción y ha habido un incremento en la notificación de casos. Afortunadamente, hoy viernes, estando en menos 9%, mañana se cierra la semana epidemiológica y lo más seguro es que se mantenga en ese 9% o que se reduzca un poco, pero afortunadamente esto no mostrará un incremento, sino que continuamos con una curva epidémica en descenso. Actualmente contamos con un total de 2 millones 548 mil 676 personas que se estima tengan o hayan tenido la infección por el virus SARS-CoV-2, de las cuales poco menos del 1%, que son 21 mil 706 personas, son las que representan la epidemia activa, son las que al momento tienen su infección activa, de acuerdo a los análisis de la Dirección General de Epidemiología. Desafortunadamente, 218 mil 657 personas han perdido la vida en nuestro país y han tenido un resultado positivo al virus SARS-CoV-2 o a través del proceso de dictaminación se ha tomado estas defunciones que no han tenido un resultado positivo, que a lo mejor no se les tomó una muestra por la forma en que haya llegado a recibir atención hospitalaria, pero que por la presentación de las características o inclusive alguna asociación epidemiológica entre algún caso positivo y la persona que desafortunadamente pierde la vida, se dictamina que es una defunción positiva al virus SARS-CoV-2. Hay que recordar que como muchos otros países en México tenemos un grupo interinstitucional de análisis del exceso de mortalidad y este exceso de mortalidad es superior a el total de defunciones que hemos tenido, pero que son de múltiples, de todas las causas y por lo tanto tenemos este informe, este informe quincenal sobre el exceso de mortalidad que se puede descargar desde el sitio coronavirus.com.mx y que es de mucha utilidad para obtener la información correcta y precisa para poder hacer este análisis y toma de decisiones. Finalmente, pues me parece que la mejor noticia es que ya más de 9 millones de personas, de hecho 9 millones 92 mil 249 personas en nuestro país tienen un esquema completo de vacunación contra el virus SARS-CoV-2. 9 millones 92 mil 249 personas en nuestro país ya tienen su esquema completo, están protegidas contra este virus SARS-CoV-2. Conforme vayamos incrementando este número y por lo tanto incrementando la cobertura de vacunación de las personas que se pueden vacunar, podremos ir avanzando también en el control de la epidemia con todas las medidas básicas de prevención, como el lavado frecuente de manos, el uso de barreras como el cubrebocas, el cuidado de nuestra salud, el uso o la asistencia a espacios que estén ventilados correctamente. La siguiente, por favor. 82 por ciento, 82 por ciento es la reducción que se ha observado desde el punto máximo de la segunda ola del pico, del pico de la segunda ola epidémica hasta el momento en donde estamos inclusive en niveles de hospitalización, más por debajo de cuando inició este registro de la red IRAJ. Esto es importante porque lo que podemos ver es como la ocupación hospitalaria está en 11 por ciento de camas generales, esto es de las personas que tienen una infección respiratoria aguda grave pero que no requieren de cuidados críticos, que no requieren de un respirador mecánico y el 16 por ciento de camas están ocupadas de las camas que tienen un respirador mecánico. 11 y 16. Esto es muy importante porque esto quiere decir que tenemos una disponibilidad hospitalaria sumamente amplia y que esto en lo que se traduce el control de la epidemia, la reducción en los indicadores del semáforo de riesgo epidémico.